Este día lunes, en el Domo del Centenario, se presentó el operativo que va a buscar, que va a intentar de alguna u otra manera, prevenir en base a controles, algún tipo de desorden, inconvenientes o descontrol que se produzca en las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y habrá controles fijos y móviles. Exactamente, y más teniendo en cuenta esta puesta en marcha de tolerancia cero de alcohol. Al volante, o sea que vamos a tener estrictos controles y para ello hablamos con funcionarios municipales. En este caso, Matías Brear, que es el subsecretario de Tránsito, dio detalles de lo que va a pasar a lo largo de este mes de diciembre. Dar por iniciado el lanzamiento del programa denominado Fiestas Seguras. El mismo consiste básicamente en poder trabajar en el control, en la fiscalización, en la regulación, en el orden. De lo que son los corredores comerciales, corredores gastronómicos, los espacios públicos, los trabajos de nocturnidad también que se vienen llevando a cabo. ¿Qué debe saber en este sentido el vecino? Porque es un trabajo que debe ser organizado y coordinado teniendo en cuenta la masividad que habrá. Sí, la verdad que sí, que este es un trabajo que se ha organizado tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Se han coordinado acciones para trabajar en conjunto, en donde, bueno, desde las áreas que componen a la Secretaría de Gobierno, es decir, van a estar trabajando agentes de la dirección de bromatología, de inspección general, claramente de tránsito, de guardia comunitaria, de transporte, ¿no? Con una totalidad de aproximadamente 900 agentes destinados a estos trabajos en distintos turnos, diurnos, vespertino y nocturno, en donde esto va a durar lo que es durante todo el mes de diciembre y enero. Vamos a estar llevando a cabo un trabajo en conjunto con la Policía de la Provincia del Chaco, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Teniendo en cuenta, como vos bien decías al principio de la nota, que este es un mes muy importante, en donde tenemos muchas convocatorias sociales, fiestas de fin de año, recepciones. Es un mes en donde se predomina la participación ciudadana, sobre todo en el micro y macro centro, y bueno, y los fines de semana o por la noche, la gente también haciendo lo mismo. Así que teniendo en cuenta estos factores, nosotros con mucha presencia del Estado municipal, provincial y nacional, trabajando para que las fiestas se desarrollen, pero en un marco de orden y de control. ¿Qué debe saber en este sentido, por último, la gente? Porque habitualmente lo clásico es Avenida Sarmiento, zona de microcentro, allí, o también en lo que son los accesos e ingresos de los barrios. No, los controles se van a estar llevando a cabo principalmente en las arterias principales, pero esto va a tener un trabajo rotativo, que va a tener un punto básicamente en la fluidez del tránsito, en donde nosotros observemos mediante los análisis que se van realizando en conjunto con la policía, bueno, iremos acomodando los distintos puntos en donde tengamos que ir ajustando con mayor o menor presencia. ¿Tolerancia cero en alcohol? Tolerancia cero con relación al consumo de bebidas alcohólicas, si está al frente de un volante, es lo que se ha dispuesto a través de la ordenanza 13.812, en el mes de junio ya, y ya lo venimos trabajando y en donde en ese sentido también le pedimos la colaboración a todos los vecinos. Gracias. 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 Gracias.